Os dejo y voy a trabajar. ¿Dónde? De que a mi primera visita... Una juventud que quiere... Pues ya lo queréis, pero déjame hablar un momento. Me gusta el matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. ¿Cómo se ha quedado en la caja? ¿Qué ha pasado? ¿Está andando? No, no, no. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. En estos últimos seis meses la vida de la Casa Real se ha visto envuelta en una serie de acontecimientos que para muchos va a marcar un antes y un después en la monarquía española. La declaración como imputado de Urdangarín, el accidente con una escopeta de Froilán, la caza de elefantes en Botsuana, la aparición de Corina, una princesa alemana y su presunta relación con el monarca, la petición de perdón y, cómo no, la actitud de la reina frente a todos estos acontecimientos. Esta noche nos hemos rodeado de un grupo de expertos con opiniones muy dispares sobre lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir con la corona española. Ramón, ¿conoces mucho al rey? ¿Has coincidido muchas veces con él? Bueno, muchas veces no, pero cuando era diputado general, pues cuatro o cinco veces sí que coincidí con él. Una persona muy campechana, te sientes muy a gusto. No hay problema bajo el punto de vista del trato personal. ¿Qué te parece en lo personal y en lo cercano el monarca? A ver, parece que cumple los requisitos muy necesarios, ¿no?, para una persona que tiene las responsabilidades que tiene, ¿no? Y que, pues al ser abierto, uno también se abre ante, ¿no?, y no tiene uno preocupaciones de decir lo que en un momento determinado puedes pensar, ¿no? ¿Qué opinión tienes de todo lo que le ha pasado al rey en este último año? Yo creo que se han magnificado algunas cosas que han ocurrido en este año, si son ciertas, claro. Todos cometemos errores y yo me imagino que el rey, pues, también los comete, ¿no?, como persona que es, ¿no? Pero hay que seguirle la trayectoria, ¿no?, desde el año, pues, del año 75, ¿no?, en que es nombrado rey de España. Juro por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Yo creo que ha sido una persona fundamental, ¿no?, una persona fundamental para la España y para los españoles durante mucho tiempo, ¿no? Lo de Botswana es un escándalo completo. Es decir, tiene todos los elementos de la perversión. ¿Tiene el rey derecho a tomarse algunos días de descanso? ¿Qué edad tiene el rey? 74 años. ¿A qué edad más o menos nos jubilamos todos? ¿A los 65? Bueno, ahora a los 67, quizás. Él sigue trabajando porque su trabajo no es un trabajo, es un servicio. Un servicio que dura hasta que se muera, en principio, o hasta que abdique. Además, el jefe de Estado de una democracia se va a un país con el que esa democracia no tiene relaciones diplomáticas porque forma parte del eje de países de los diamantes de sangre. Es decir, no tiene ningún apuro a irse a un país de la lista más negra y denunciada internacionalmente, con la que España no tiene ninguna relación, hacerse el rico matando alefantes. A mí, como si caza un mamut, me da igual. Creo que los problemas de este país son otros, son mucho más graves. Que se le ha puesto el foco de una manera, yo creo, que exagerada. En pleno proceso de crisis económica, con el Estado que él representa herido profundamente a tirar dinero a miles con sus amigos ricos del petrodólar en el África Negra. No soy capaz de encontrar un guión más perfecto para hacer caer la monarquía. El país está en crisis. ¿Quién ha pagado ese viaje a cazar a elefantes? ¿Lo ha pagado el país? ¿Lo ha pagado él? ¿O le han invitado? Es más, yo estoy convencida que el rey, en ese tipo de viajes y de relaciones, hace buenos negocios para España, como se acaba de ver con el este, con el ave de Ríaz. ¿Es conveniente que el rey acuda a actos o a reuniones o actividades fuera de las propias establecidas en su agenda de Estado? Pues yo creo que es conveniente, porque el rey es rey durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Y durante esas actividades que realiza el rey, fuera de su agenda personal, de trabajo, también está trabajando en modo de ver. ¿Qué le parece a usted el rey de España? A mí me parece magnífico, magnífico. Y te estoy diciendo en un momento difícil para Casa Real. Desorbitamos todo. En cuanto hay alguna cosa... Porque mucha gente decía, lo que ha gastado en crisis y tal, se ha sido invitado. Le han invitado a alguien, no ha gastado absolutamente nada. Más que nada era el efecto. Pero a ver los que le han invitado, ¿qué buscaban luego? O te digo lo contrario. Sí. O el rey allí con quien se ha entrevistado para muchísimos temas. Ventajosos para nosotros. Claro, porque tú no te puedes imaginar la cacería, lo que supone de relaciones, de hablar de esto, del otro... Que fue de negocios, vamos, más que de la cacería. Claro, también las dos cosas... Cuando agarra Afganistán, creo entender que el rey también estaba cazando por Urbana. Porque ahí repite mucho lo de Urbana. Y luego acuérdate que cuando Felipe González quiso firmar el referéndum de la OTAN, pues el rey estaba cazando osos por Romanía o por Austria. De manera que es normal eso. La caza mayor. Se cayó, por cierto, a las cinco de la mañana. Que cazando, cazando, no se caería. Bueno, dicen que para cazar elefantes hay que... Madrugar mucho. ...el amanecer, ¿no? Además, tercer punto se va con la amante. Amante la cual pasea por todo el mundo, a veces incluso en actos oficiales. Ir despreciando a la mujer cuando nos han vendido que la institución era familiar. Mentira. Aquí no hay familia, aquí no hay amor, aquí no hay cariño, aquí no hay nada. Ha aparecido una amiga del rey, de la cual no teníamos conocimiento. Corina, una noble alemana. ¿Cómo tenías conocimiento? No, yo no lo sabía. No, no, era voz populi. Ah, sí, era... ¿Esto se sabía? Sí, pero es un poco la contradicción, ¿no? Una familia católica, bendecida por nada menos que el cardenal Rocco Varela, que además tú sabes que el catolicismo hace de la invisolubilidad del matrimonio y el no desear la mujer ajena, pues es una de sus partes más importantes, ¿no? Y sin embargo este señor, que es una católica majestad, pues se permite no tener corinas, sino tener muchas corinas. Ya tiene muchas corinas. El número de la edición española de Vanilfer, la semana pasada, ha publicado un reportaje a toda página con fotos y fotos de esta señora Corina. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, se dice de una forma muy eufemística, la mujer de qué edad que todo el mundo habla, la mujer vinculada al rey, bueno, oiga, la usted se puede hablar en castellano, ¿no? Yo ya sé que las palabras son muy duras, pero sí que se ve que hay una cierta resistencia a vencer ese tipo de inercias, ¿no? En cuanto a este tema de la, vamos a decir, de la supuesta persona con la que tiene una relación o puede tener una relación el rey, es una cosa que yo sinceramente hasta el momento no me pronunciaría. O sea, primero, porque todas las noticias que estamos oyendo sobre el tema y leyendo sobre el tema, casi todas tienen algún error. Por ejemplo, dicen que esta persona es princesa. Para empezar, no es princesa. Dicen, no, es la princesa Corina Sein Wittgenstein Berleburg. Mentira. Esta persona estuvo casada desde el 2000 a 2005 con el príncipe Casimir Sein Wittgenstein Berleburg. Muy bien. Se divorció en el año 2005 y a partir de ese momento deja de ser princesa Corina, tal, tal, tal. Ella se llama Corina Lerner y es una señora que tiene su actividad, concretamente una actividad que parece ser que se relaciona con la organización precisamente de cacerías, entre otras cosas, en una empresa que realiza ese tipo de actividad. Y si el rey tiene o no una relación es una cosa que, a mi modo de ver, es una cosa que a mí no me interesa especialmente. Ahora ha aparecido esta mujer, esta princesa alemana, Corina, que por lo visto tiene una relación especial con el rey, de amistad, o no sé qué tendrá. Bueno, ahí está. Se habrá calentado mucho las cosas en casa, claro. Pues es muy posible, pero bueno, ¿quién no tiene alguna cosilla en la vida y todo eso? Hay que comprender. Nos falta comprensión. Sí, de esta agua no beberé. Malo, puedes caer y puedes beber esa agua. Sí, sí, que Corinas hay muchas y todo. Claro que sí, hombre. Que vaya con quien le dé la gana, a mí es que me da igual. Pero que a estas alturas entrar en discursos de moralina, filoopus, a mí es que me da igual. El gen de la infidelidad es un gen borbónico porque el padre de don Juan Carlos, don Juan, también le fue infiel a su mujer. Alfonso XIII también tuvo varios hijos extramatrimoniales, Alfonso XII no digamos, hasta la reina Isabel II le llamaban la reina de Pierna Alegre. O sea que tú figúrate, yo creo que es un gen que hace que sean malos maridos todos los borbones, como es el caso de don Juan Carlos. Y cuando se murió Franco ya no vio que hubiera ninguna razón para mantenerlo oculto como había estado hasta ese momento. Yo no le voy a juzgar ni como mejor ni como peor garante de la estabilidad institucional de este país y de la estabilidad democrática porque tenga o no una relación personal. Hasta el momento no hemos sabido con toda seguridad de estas relaciones que se hayan producido sin lugar a dudas. Sí sabemos que el rey ha tenido antes de casarse algunas otras novias, vamos a decir, María Gabriela de Saboya, por ejemplo, es una de las personas con las que el rey tuvo una relación muy intensa antes de casarse y cuyo matrimonio, pues evidentemente no se produjo. También la reina, pues tuvo algún pretendiente antes de casarse, Jara de Noruega, por ejemplo, el actual rey de Noruega. El pasado 14 de mayo se cumplía el 50 aniversario de la boda de los reyes y no ha habido ni una sola celebración oficial de ese acontecimiento. La boda de los reyes fue una boda arreglada, como todas las de las monarquías de aquellos tiempos, ahora ya no, realmente los príncipes se casan por amor, pero antes se casaban por conveniencia y doña Sofía cometió el gran error de enamorarse de su marido a posteriori, después de la boda y por eso precisamente ha sufrido tanto. Y durante esos 13 años, 14 años, ella fue muy feliz porque tenían un proyecto común, que era este proyecto, era la gara franco para conseguir la corona, tenían el proyecto común de educar a sus hijos. Yo creo que doña Sofía estará enamorada del rey hasta que se muera, te lo digo sinceramente. Es de aquellas personas que son fieles a la promesa que hizo en el momento de su matrimonio. Se ha enamorado una vez y creo que no se enamorará de nadie más. Y pienso que como las mujeres de los grandes mujeriegos, está esperando a que el rey sea lo suficiente mayor para que se refugie al fin en sus brazos y terminen sus días juntas. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Mucho mejor. Pero bueno, también hay que decir una cosa. Yo a mí pocos políticos les he oído decir perdid perdón. Y el rey, a la salida de la clínica, además lo hizo de una forma, yo creo que, no sé si estudiada, pero pareció que era muy natural. Esto no va a volver a ocurrir. Lo siento muchísimo lo que ha pasado. Bueno, pues yo me quedo con eso. A mí me parece un disparate tan enorme que el rey, presionado por otra vez el asunto mediático, se vea obligado a pedir perdón de esa forma tan lamentable que el daño que se le ha hecho a este señor, a su imagen, a esa especie de balbuceo pretendidamente improvisado, porque no era improvisado para nada, era una imagen de una humillación tal que no se corresponde con el delito, entre comillas. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El pedir perdón, el excusarse, la humildad señorial, se humilló el rey, pero señorialmente. A mí no me gusta ver al rey tan humillado, tan forzado a decir cosas que estoy segura que no piensa. Yo creo que salió de él, por lo menos la forma de decirlo. Me imagino que le digan, señor, aquí hay una situación complicada, dentro de la opinión pública esto ha sentado mi mal, aquí tenemos que tomar alguna medida. Hombre, yo he oído que muchas veces el rey suele hacer un gesto que dice, yo de aquí poco, pero de aquí mucho. Yo creo que se dio cuenta que había metido la pata, porque había sido el escándalo, le habían puesto a la televisión, me imagino que le darían información de los periódicos y se dio cuenta que había supermetido la pata y entonces tuvo que hacer algo y lo hizo de una manera muy simplona. Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. Pero la forma en que lo dijo es mi propiedadero, una forma como muy natural. ¿Tú crees que son unas disculpas sinceras? Yo estoy convencido que sí, porque yo creo que el rey en sentido tiene una gran responsabilidad, como que cree que es su obligación con los españoles. Puede que sea histórico, porque se ve que este rey no sabe pedir disculpas, pero nos mintió. ¿Disculpas de qué? Es decir, yo tengo la obligación, si sale y dice, perdonen, no lo haré nunca más, yo pregunto, ¿qué no hará más? ¿No matará más elefantes? ¿No matará más caza mayor en África? ¿No irá nunca más a un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas y que vende diamantes de sangre? ¿No se irá nunca más con la amante? ¿No dormirá nunca más con ella? ¿Ella no se paseará con él nunca más? ¿No gastará dinero a raudales? El perdón era innecesario, lo ha hecho yo creo que sentidamente, y lo ha hecho por amor a su pueblo, en un modo de ver, porque ha visto que era conveniente a los intereses de la corona, que era conveniente a los intereses del Estado pedir perdón. ¿Serán suficientes esas disculpas? Yo espero que sí, al final la gente, estos días incluso ha salido una encuesta, y es cierto que lo que era la aceptación de la monarquía española, pues ha bajado, ¿no? Pero siguen los niveles muy superiores a lo que es la clase política, ¿no? ¿Cómo te sonaron las disculpas reales? Pues a la de mi hijo, un crío pequeño, con 11 palabras, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero demuestra una cosa muy notable, demuestra primero una gran humildad, porque no todos estamos dispuestos públicamente a pedir perdón por un supuesto error que hayamos cometido, en televisión, ante los focos y las cámaras, decir perdón, me he equivocado, etcétera, esto no lo hace, y menos un jefe de Estado. En ningún momento he pensado que estuviera arrepentido de nada, sabe perfectamente lo que hace, está encantado, y no es precisamente una persona a la que le guste, digamos, que le discutan las cosas. Se enjuiciaba esta viñeta del suplemento Caduca Hoy, que publicaron los diarios de Yeigara. Hacía referencia a una noticia ampliamente difundida en 2006. En una cacería en Rusia, el rey de España había dado muerte a un oso, de nombre Mitrofan, por más señas. Decían las agencias que el oso había sido previamente emborrachado. Bueno, esta es la portada del Caduca Hoy con el famoso oso Mitrofan, y las dudas que había sobre su estado de embriaguez, me refiero a la del oso, por supuesto, la que os causó tantos problemas. ¿Quién en realidad os pone la querella? ¿Es la propia Casa Real? ¿La que os querían? ¿Quién es? El fiscal general del Estado. Ya nos habían puesto una querella en 2003, cuando Felipe y Leticia anunciaron el noviazgo. Que quedó en nada, la tuvieron que retirar a la semana. Eso fue el fiscal general, que era del PP, Fungairiño. Y luego, años después, cuando se fue de caza al rey y mató a Mitrofan, pues nos la puso el fiscal general del Estado también, pero que era socialista. Y también creo que en parte fuimos nosotros porque veníamos de aquí. Es decir, hacíamos esto en un periódico vasco, lo hacíamos en Deya. Quizás esto mismo, si se hubiese hecho en el diario de Aragón, pues igual habría pasado desapercibido. ¿Cómo acabó todo? Pues acabó fenomenal. Mira, yo tengo que decirte que para mí la querella fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera profesional. ¿Ah, sí? ¿En serio? Te voy a decir la verdad. Hay que estar en el filo de una navaja y, vamos, yo es que he hecho de menos otra querella. O sea, a ver si alguien que esté por ahí detrás se fija en mí. ¿Tuvisteis un buen apoyo de los medios de comunicación? Porque, claro, son muchos y muy diversos. Supongo que leeríais de todo sobre vuestro fotomontaje, ¿no? Tuvimos apoyo, pues eso, de la gente de la profesión, de los humoristas, etcétera, etcétera. Y gente, pues, que tiene las miras abiertas en ese sentido, ¿no? Porque nosotros no nos dedicamos a hacer humor del rey. Es decir, hacíamos humor de todo el mundo, de Arzallus, del que pasaba, del que era noticia esa semana. Que es un poco también por lo que nos absolvieron. Porque nosotros no cogimos al rey y pumba, sino el rey había matado un oso de circo. Que le habían encima emborrachado para que lo da. Decían que a ese oso le habían visto andar en bicicleta por el pueblo. El rey, más o menos, hizo en ese momento algo que es similar a lo que ha hecho ahora con el elefante. Pero el tiempo ha cambiado. Ahora las clavijas están atornillándose, hay recortes por todos los lados. Y la Casa Real, cuando más recortes hay y más dinero falta, y más dinero falta para educación y para medicinas, más sobresalen ellos que no les falta de nada. Claro, ahora sí que se les puede criticar y se ha abierto un poco la veda contra ellos. El pasado mes de diciembre, Zarzuela publicaba por primera vez las cuentas de la Casa Real. En 2011 se le asignó, de los presupuestos generales del Estado, la cantidad de casi 8 millones y medio de euros. Pero atención, esta cantidad no incluye muchas partidas que son asumidas por otros ministerios. Por ejemplo, viajes oficiales, la seguridad, los vehículos, los conductores al servicio de la Casa Real o la conservación de los palacios y casas que utiliza la Familia Real. Yo recuerdo cuando era diputada que me hinché a hacer preguntas sobre la Casa Real. Por ejemplo, ¿qué vale el desplazamiento de centenares de policías a Mallorca, a pan y cuchillo y durante más de un mes para coordinar las vacaciones de toda la familia, hijos, nietos, parientes, etc.? ¿Cuánto vale? Nunca lo supe. Secreto de Estado. Como senador, ¿no puedes preguntar por los gastos reales, por cómo se distribuye ese dinero? ¿No hay transparencia? No, y sobre todo no puedo preguntar sobre el patrimonio. Si a mí me regalan una moto, o me regalan un coche, o me regalan un reloj de oro, de no sé qué, pues lógicamente tengo que aclarar. Y además no puedo gastar en regalos más de 100 euros. En cambio, él no solamente puede gastar, sino recibir. Yo no me escandalizo de que el rey haya ganado dinero aparte de su sueldo con negocios. Y, hombre, yo estoy por asegurar, sin temor a equivocarme, que los negocios del rey tienen mucho que ver con los negocios de España. Toda su relación es plena con el mundo árabe y las inversiones que han hecho aquí los árabes, y no sé si hay cosas que se nos han venido encima como regalos de Navidad. Si a este señor le han dado una comisión, pues mira, a mí me da igual. Lo único que sé es que ningún funcionario público puede aceptar regalos de ninguna ciudadana, de ninguna institución y de ningún tipo de organismo. Eso está regulado, eso sí está regulado, lo está en el Código Penal, y a eso se le llama cohecho. No sabemos el patrimonio del rey, no sabemos el patrimonio de cada miembro de la familia real, no sabemos cómo se ha hecho este patrimonio, y no sabemos por qué es evidente que no se ha hecho solo con lo que ha ido ganando, digamos, mes a mes por su trabajo. El rey podría tener ahorro capital o patrimonio propio, entiendo yo que sí. Yo no vería obstáculo, siempre que estuviese absolutamente claro de dónde ha salido, cómo ha tenido capacidad de ahorro, cuánto ha podido ahorrar, y con ello cuánto ha podido comprar, vender, e incluso, si se me apura, especular. Y el rey será lo que sea, pero no es un chorizo. O sea, que tenga una fortuna personal, me parece normal. Las finanzas de la monarquía no son públicas, y deberían serlo. En realidad son, por ejemplo, públicas las de la familia real británica, por exigencia de la población. Aquí no, aquí todo es opaco, no sabemos si tiene cuentas fuera o las tiene dentro, no sabemos de qué volumen. ¿El rey puede tener amigos que le paguen cacerías? Pues depende. Yo ahí tampoco le doy mayor importancia. Pues si tiene un amigo que le puede pagar una cacería, pues qué bien, ¿no? Yo ahí no... Es que igual luego el amigo va a pedir algo a cambio. Depende. Claro. Por eso digo que depende. Significa que si al pagar una cacería resulta que está haciendo un tráfico de influencias, podríamos decir, pues entonces, pues no. Pero todos tenemos amigos que nos pagan una comida por celebrar cualquier festejo o precisamente por tener esa amistad, ¿no? ¿Qué hacía el rey en Rusia? ¿Qué hacía el rey ahora en África? ¿Con quién se estaba relacionando? ¿Con quién hace negocios? ¿Ya puede hacer el rey negocios? Una persona, el primer funcionario de este país ya puede hacer negocios utilizando su propia influencia, lo que ahora se le está criticando a Urdangarí. ¿Y qué negocios tiene? Porque claro, el rey ha sacado las cuentas, digamos lo que se le paga al rey, pero las cuentas privadas del rey no las sabemos. Si a mí me hubiesen dado el dinero que le han dado anualmente al rey o en la proporción que estamos conociendo, a mí no me habría llegado en absoluto, y no soy ninguna mano y rota, para alcanzar a tener el patrimonio y los bienes y las cuentas que se dice que tienen. Harían bien, desde luego, en explicar lo que se tiene y lo que no se tiene dentro del territorio español y fuera de él. No hay ley de la corona, y además la ley de la transparencia que ahora se ha aprobado el Partido Popular, que va a aprobar, no toca a la monarquía, la han dejado fuera. ¿Por qué? Pero no es una institución teóricamente democrática, no es un funcionario, no depende de los ciudadanos, no le pagamos. ¿Por qué tiene que quedar fuera de la ley de transparencia? Ah, cosas de la corona. Ha habido cuatro grandes crisis en el matrimonio de doña Sofía y don Juan Carlos, en el que tienen nombres de mujer, las cuatro grandes crisis. La primera se dio precisamente en el mes de enero de 1976, cuando Franco llevaba apenas dos meses muerto. Entonces fue el rey se fue a cazar, fue la primera vez que la reina supo que su marido le era infiel, se fue a cazar, y la reina fue a sorprenderlo, y quien se sorprendió fue ella. Eso estuvo a punto de causar una crisis importante, porque la reina entonces decidió irse a la India con los príncipes, y estuvo a punto de quebrar la gobernabilidad del Estado. Yo creo, pienso que fue su madre, la reina Federica, la que le dijo, ¿qué futuro te esperas si te separas? ¿Ser una reina exiliada, vagar por los casinos de la Costa Azul? Le hicieron volver, le hicieron recapacitar, y le dijeron, quizá ya no será esposa nunca más, pero continuará siendo reina. Y luego las otras tres crisis, una fue en el año 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, el rey tenía que firmar unos papeles en España, no estaba aquí, y entonces se vio que estaba en viaje privado en Suiza, al lado de una señora que estaba recuperándose de una depresión, o sea que también era una aventura extraconyugal de la que la reina se enteró por los periódicos. La tercera crisis fue la en la que estuvo implicada una vedette, una vedette denunció en 1997, que le habían sustraído cintas y papeles y documentos de su casa que comprometían a una alta personalidad del Estado. No fue difícil adivinar quién era la vedette, quién era la alta personalidad, y quién sufría por esta causa, que era la reina, que también una vez más se enteró por los periódicos. Y la última la acabamos de vivir ahora, con este viaje a Botswana y esta relación casi pública con esta princesa alemana. La amante 1154 del rey, porque él ha ido pasando por muchas, pero la verdad es que este desprecio público hacia la reina, cuando por otro lado siempre han sido teóricamente una institución basada en los dos y en concreto en toda la familia, es otra gran medida de esta casa. Ahora también hemos conocido el caso de Corina, de esta princesa alemana de origen plebeyo, divorciada, de ella le viene el título, que por lo visto, dicen algunos medios de comunicación alemanes, europeos en general, que es la amante del rey. Yo como no lo sé... Digo esto y todavía me tiembra cuerpo, no sé si... ¿Dónde nos estaremos metiendo? Como no tengo constancia de lo mismo, yo no entro en los temas privados, ni del rey, ni de nadie. Oye, quiero ser respetuoso tanto con los leyes como quiero que sean respetuosos conmigo. Y como personaje Corina, ¿qué te parece esta mujer? Pues las fotos que he visto me parecen muy mona. Muy guapas. No digo más que eso. No aparenta los años que tiene. Muy mona, muy mona. Ya era hora que cayera el velo de silencio respecto a las actividades de cama del monarca. Lleva toda la vida engañando a Sofía. Toda la vida. Y los periodistas lo hemos sabido. Y sabíamos que cuando estaba en Barcelona y lo estaban operando de pulmón, en la habitación estaba Corina y por eso la reina tardió días en ir, que todo el mundo decía, ¿cómo es que la reina no va a visitar al rey? Porque está harta de llevar cuermos. Y sabíamos que ha ido arrastrando incluso algunas amantes famosas que todo el mundo tapaba porque de aquí a la monarquía le hacíamos fotos pero no hablábamos de ella. Que la reina parte de gran profesional, como dejó en aquella entrevista que le hicieron, que es una mujer dolida y que es una mujer apartada y que es una mujer que mantiene una ficción. Primero yo creo que fue un shock y realmente se encontró afectada, alterada y triste, como se me contó desde Casa Real. Pero luego la gente que la conoce me dijeron que esto le había dado una gran seguridad a sí misma. Por fin los españoles sabíamos lo que había detrás de esta mujer un tanto fría. Es la única profesional que hay en aquella casa sufriendo profundamente. Yo casi diría que porque soy republicana si no me haría sofista, porque me parece lo más serio que hay en aquella casa. Yo creo que ella quiere dejar muy claro que su papel como mujer, como esposa, ha terminado y que ella es consciente de esto y que continuará cumpliendo con sus deberes institucionales porque ha sido educada para esto y es una gran reina, pero que su papel como pareja, conyugal, íntima y privada con el rey, pues esto ya no existe. Yo no calificaría a la reina de profesional porque, insisto, el estatus de un rey o de una reina no es una profesión, es un servicio. Pero sí diría que una persona que, entre comillas, ha mamado trono, es decir, que ha sido hija de rey reinante, su padre fue Pablo I, rey de los helenos, y su madre la reina Federica, sabe estar, sabe hacer las cosas bien, sabe lo que es la discreción, sabe muy bien cuáles son sus deberes, cuáles son sus funciones, sabe cuáles son sus límites, sabe hasta dónde puede llegar y a partir de dónde no puede pasarse. Pero también es verdad que ella no se ha ocultado en que la gente de su ciclo, no más íntimo, incluso más amplio, sepa que no vive con el rey, que está todo el tiempo en Londres con la hermana, una serie de cosas que, bueno, pues, quizá a lo mejor podría haber sido un poquito más discreta, ¿no? El papel de la reina, esa gran profesión. Es una gran señora. La reina sabe el oficio, no en vano, es hija de reyes, y tal y tal, la reina es chapó. El rey tiene un apoyo con la reina extraordinario. Y al revés, ¿la reina tiene apoyo con el rey? Porque la reina también, con todo lo que tiene que oír. Pues sí, también tendrá apoyo, sí, tendrán sus cosas y tal y igual, pero sí tiene el apoyo. Yo creo que es un matrimonio que se entiende. Hace poco hubo un choque entre los dos, cuando le interrumpió el rey y le dijo, bueno, es que a ti lo único que te interesa es la música y no sé qué. Bueno, se ve que son dos almas que no tienen nada que ver. Felicitarnos todos porque seguimos teniendo una juventud que quiere... Pues yo lo haré, pero déjame hablar un momento. Gracias. Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento. Yo creo que ninguna española se cambiaría por la reina en estos momentos. Es la mujer más sola de España, no tiene a nadie, no tiene amigas, no tiene ninguna amiga en España. Sus únicos confidentes son sus hermanos, que viven fuera. La verdad es que tiene una soledad tremenda porque además, sobre todo, tiene una enorme incomunicación con su marido, que tendría que ser su compañero y la pareja de su vida. El fin de año pasado, yo conozco una persona que la llamó, un pariente suyo, que la llamó a Zarzuela, y ella dijo, por primera vez en mi vida voy a pasar el fin de año totalmente sola. Estaba llorando, e incluso cuando le intentaron hablar de temas privados, ella dijo, no, no, por estos temas no me hables por teléfono, porque temo que el teléfono esté intervenido. Lo que más le duele a doña Sofía es la aventura de su marido, del rey, con esta princesa alemana. Y además le duele, como nos podría doler a cualquier mujer, por supuesto, pero además con el agravante de que se ha hecho pública el menosprecio que esto implica para ella. Yo ya sé que los Borbones tienen un largo historial de alegrías horizontales, pero en este caso el pudor ha llegado hasta el punto de pasear a esta mujer casi como si fuera la reina Vis. Y es más, sabemos por Palomar Ravarrientos que incluso hizo una cena en Madrid para presentar, para explicar que era ya prácticamente su oficial, su pareja, su mujer. O sea, ella sabía perfectamente la relación de su marido con Corina, porque están desde hace siete años juntos, es mucho tiempo, no es una relación más. A mí los amigos del rey, bueno, hay dos tipos de amigos del rey, unos que quieren favorecerlo y otros que no. Entonces los que quieren favorecerlo te dicen, ah, si es una más, si total, este verano se habrá cansado, tendrá otra, el rey es así, le duran cuatro o cinco años. Y hay otros que me dicen, bastante alarmados, que se ha enamorado y que tal vez sea la definitiva. Incluso se comentan, bueno, han comentado que el rey pues exige cierto tratamiento de deferencia hacia ella, que ella cuando no se la trata de cierta manera también se enfada. Y la reina lo sabía perfectamente porque, vamos, estos últimos años la reina ha estado absolutamente sola. También tenemos novedades con respecto al caso Urdangarín. Ahora quiere pactar con la fiscalía para incluso no ir a la cárcel y devolver parte del dinero. Lo malo de todo esto, sabes qué es, que el fiscal tiene elementos suficientes como para que esté en la cárcel en este momento Urdangarín. Pero sin embargo el fiscal general, que es el famoso Torres Dulce, pues a mí me da que no va a permitir entrada. Hoy, para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional, durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Desde mi punto de vista lo más grave, desde luego sin duda, es Urdangarín. Y es más, yo de las que estoy convencida de que si finalmente, por una artimaña legal, o incluso aunque sea legal sin ser artimaña, este señor no va a la cárcel, es lo peor que le va a pasar a la monarquía. Urdangarín era un chaval que llegó a una familia y vio lo que vio y dijo, aquí hay impunidad y inmunidad, yo hago lo mismo que hace el suelo. De manera que a mí no me extraña absolutamente nada, hay gente que se lleva las manos a la cabeza. Yo creo que no. Además yo creo que todo el mundo sabía, la clase política española sabía lo que estaba ocurriendo. Estoy convencida que la reina sabe perfectamente que Urdangarín hizo lo que hizo porque tenía el visto bueno del rey. Es más, no llamaba en nombre de la casa real. No hay un tal Diego Torres que explica cómo hay mails donde el rey y la infanta están implicados. ¿Podría el jefe del Estado no saber lo que hace su yerno con el dinero público cuando el Centro Nacional de Inteligencia controla punto por punto la vida de toda la familia real? ¿Cuánto lo supo? ¿Cuánto lo avaló? ¿En qué momento lo topó? ¿Cuánto lo permitió? Porque estas preguntas nadie las hace. De golpe el tipo salió por televisión y dijo, oh, muy mal, la justicia es igual para todos. Bueno, veremos, veremos. ¿Cómo que la justicia es igual para todos si el mismo rey es impune ante la ley? Si no lo podemos juzgar. Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. ¿Qué significa que la figura del rey es inviolable y que está exenta responsabilidad? Bueno, significa básicamente que no se le podría exigir responsabilidad jurídica y, por ejemplo, lo que está ocurriendo con su yerno, el señor Urdangarín, no podría estar ocurriendo con el rey, aunque se demostrara en su caso que hubiese podido cometer actos similares. A mi modo de ver, se está extrapolando la situación de una persona de la familia real, que es Urdangarín, y se está aprovechando esa circunstancia para, digamos, agredir verbalmente a la institución de la corona. De manera que, al final, Urdangarín yo creo que es el tonto útil de toda esta historia. Hizo lo que es en todos, lo que ocurre es que lo hizo de manera mucho más burda, más notoria, menos controlada y, al final, ha pringado. Pero, hombre, yo entiendo que la reina Sofía, probablemente, harta como está del marido, dice, y tú ahora me dejas caer a la hija y al yerno, tú, precisamente, tú que previamente lo has permitido, o quizá hasta lo has tutelado. Pues hace de madre y se va a verlos. ¿Qué le parece que le hacía una madre? Me parece muy bien. Aquí delante de él es difícil decir. Me parece muy bien porque a ella le parece muy bien también. Estamos encantados. Luego la propia Cristina ha tenido tensiones con el padre, han estado un tiempo sin hablarse, de hecho, ella ha pasado por Madrid y no le ha visto, en fin. Es normal, o sea, es que creo que es pedir un imposible que en una familia con gente de carne y hueso, cuando pasa un vendaval de este nivel, no les afecte, claro que les afecta, porque además cada uno tiene su forma de ver las cosas. El caso Urdangarín, pues yo creo que se va a cargar a la monarquía. Es decir, al final va a ser un vasco el que se cargue a la monarquía. Y desde dentro, y sin violencia. Es una inclusión. Entonces, claro, teniendo todo este escándalo de Urdangarín, pues ¿qué va a hacer el rey? Pues pedir disculpas. Brindo por todos los elefantes que se han librado ya de las cacerías, porque me imagino que no lo volverá a intentar. Anda, que esa familia también. Parece que se ha caído ese muro de silencio en torno a la Casa Real, y ya hay bromas en Internet, forman parte de las tertulias de los programas de corazón. ¿Se puede hablar de verdad ya con total libertad de la Casa Real? Bueno, se puede hablar, yo creo que más, había como una especie de pacto de respeto, podríamos decir, de los medios de comunicación, ¿no?, respecto a la Casa Real. No había nada escrito en el cual no se pudiera criticar a la Casa Real como se le está haciendo últimamente. Yo creo que últimamente está habiendo una cierta cacería, un poco entre comillas, para que no corresponda a la cacería de última, respecto a la Casa Real. Es verdad que ha habido una especie de pacto, se llama de pacto de silencio, entre los periodistas en España para no hablar de determinadas cuestiones de la Casa Real, y esto ha sido así durante toda la transición, probablemente por proteger a la corona, que era una institución clave en esa época. Yo no he visto ningún comentario sobre la vida privada, y las hay, de muchos políticos. Y ahora, de pronto, empezamos a hablar exclusivamente de la vida privada de su majestad. Pues yo creo, ni lo que era aquella especie de ocultismo, de no hablar nada de la Casa Real, sino exclusivamente de la parte institucional, pues tampoco a lo que está pasando en estas últimas fechas. Durante mucho tiempo se ha callado. Yo recuerdo como un día, cuando estaba en la Junta de Portavoces, en el Congreso de Diputados, vino a visitarnos el Príncipe Felipe. Y entonces el presidente de la Junta era Federico Trillo, y todos hicieron un brindis. Y cuando a mí me tocó, yo dije, voy a brindar como brindamos en mi casa, es mi manera de honrarte, salud y república. Cuando salí, los periodistas me dijeron, Pilar, has tenido las narices de brindar por la república ante Felipe. Digo, sí, lo vais a publicar. Y el periodista del país me dijo, sobre la monarquía hacemos foto o montaje, no hacemos información. ¿Alguna vez te han llamado la atención? ¿Ha sido llamado al orden por tus comentarios? ¿Pero por parte quién? ¿Por parte precisamente de la Casa Real? ¿O alguien te ha dicho, no te metas tanto con la Casa Real? A mí me han dejado por imposible. Sí, pero yo creo que, en primer lugar les hacía gracia al principio, y dieron, ¿y a este tío qué le pasa? Y después se dieron cuenta que tenían una cierta consistencia, y al final vieron que no me podían tocar mucho, aunque quisieron. Ahora hay gente que me decía, Iñaki, no te metas, ahora sí me dicen, joder, Iñaki, claro, gente mía. Pero a mí me parece bien que se hable de la corona, que se hable del rey, que se hable de la actividad de todos los miembros de la Casa, pero siempre y cuando, como digo, no se pasen los límites del respeto y de, digamos, de la ecuanimidad y de la veracidad. Yo cuando saqué mi libro me llamó a Casa Real, me llamaron inmediatamente, y me dijeron que mi libro no les había gustado, pero que no iban a mover ni un dedo para prohibirlo ni para censurarlo. Y me dijeron, ya cometimos el gran error con el jueves, hace tres o cuatro años, de ir contra aquella portada, y realmente aquel error no lo volveremos a cometer, o sea que no vamos ni a pleitear contra ti, ni te vamos a demandar, ni vamos a ejercer ningún tipo de veto sobre tu libro. ¿Qué os pareció la portada del jueves? Esa sí que fue secuestrada. ¿Qué os pareció cuando la visteis? A mí me pareció bien. A mí me pareció bien. A ver, es un estilo distinto, pero es que el humor tiene muchos estilos. Pero a mí es una portada que me gustó, me pareció fuerte, un poco gruesa, pero bueno, me gustó, porque me gusta todo tipo de humor. Sí me acuerdo que yo tuve una grave discusión con compañeros de la profesión a raíz de una, desde mi punto de vista, desgraciada caricatura que la revista del jueves le hizo a Letizia y al príncipe Felipe, como si fueran unos animalitos follando a cuatro patas, diciendo que iban a hacer un niño para el cheque bebé, o no sé qué historia. Y claro, al margen de entrar en insquisiciones también muy cínicas sobre la libertad de expresión, la pregunta del millón vale, pues muy bien, si eso está tan estupendo, pues cogemos, le hacemos un montaje exactamente el mismo al director del jueves, y lo distribuye un foto de los periódicos. Con su señora, con la de verdad, no un montaje. A ver qué le parece. ¿Es buena idea secuestrar una publicación, pues como ocurrió con la portada del jueves, o con el suplemento de Deya, porque hacen mofa de la Casa Real? A mí la portada del jueves, las que ha habido respecto a la Casa Real, me han parecido algunas de muy mal gusto. Dicho esto, yo creo que los únicos que beneficia, de pronto, de esa censura son los propios medios de comunicación, que al día siguiente venden mucho más papel en este caso, ¿no? El jueves tiene a los mejores humoristas del Estado trabajando ahí, y eso saben reaccionar a tiempo. Cualquier portada que mires hacia atrás, desde la última que estaba la foto del rey y la reina, y tenía al elefante detrás con los dos colmillos así como cuernos, porque es impactante, ¿no? Uno de los dueños del jueves nos comentó que algunas veces la Casa Real le pedía pósters que igual había hecho de la Casa Real o con alguna caricatura, y se lo pedía a la Casa Real. Se había hecho gracia y se lo pedía. Creo que ya es un recurso fácil meterse con el rey, ¿no? Creo que donde hay que tener más huevos es meterse con otras instancias, con bancos, con entidades económicas multinacionales, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí es donde más miedo hay. Aquí también tenemos reyes, ¿eh? En el país vasco. Y de esos, aquí, tampoco se dice nada. O sea, que todavía hay intocables. Por ejemplo, aquí es muy difícil hacer una viñeta criticando al atleti. Es muy difícil hacer una viñeta criticando al diputado general de Vizcaya. A la Casa Real, que hasta ahora había sido intocable, y había habido una censura muy potente, bueno, una incluso autocensura por parte de los medios de comunicación en España, a diferencia de lo que ocurría en otras monarquías y en otras repúblicas naturalmente cercanas, pues ahora hay cosas que son imposibles de ocultar, imposibles de censurar, que eso creo que eso es lo que fundamentalmente está ocurriendo. A mí me parece muy bien la crítica, pero que sea la crítica constructiva. Pero aquí nosotros vamos a la destrucción, del árbol caído a hacer leña. Y no puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, señor? Pues yo la veo fenomenal. Salimos un momentito, gracias. Vamos a salir. Como afronta la prensa. Me gusta el matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. ¿Qué es lo que hace? Se reprochaba a los periodistas, lo que quería es verme es una caja de pino y no sé qué. Porque claro, él se siente mayor y él tiene que dar continuas explicaciones de que si cojea o no cojea, deja de cojear, como más le han pasado muchas cosas heridas. Y creo que es lo que menos tolera, ¿no? Que de alguna manera se le ponga adelante la evidencia de que ya no es un jovencito. Señor, nosotros lo decimos. Los habituales, los que estamos aquí todos los días, habitualmente, siguiendo la información, sí que damos la correcta, pero nosotros el resto es complicado que podamos influir en lo que quieren decir. Tienen bastante información. Las repúblicas no entienden cómo puede haber la censura que tenemos aquí en España respecto a nuestra Casa Real. Y yo espero que se vaya disipando, pero todavía existe. Había periódicos que ni siquiera han hablado de la cacería del rey en Botswana. O sea, esto es una vergüenza, que se continúe todavía ocultando, es tratarnos como si fuéramos niños pequeños los españoles. Pero había un silencio cósmico. Los reyes eran perfectos, los niños eran rubitos, subían bien al caballo, caían bien del caballo, subían bien al yate, ganaban títulos. Es igual. No hablábamos de dinero, no hablábamos de anuncios que aparecían detrás del rey o de coches que le regalaban. O ya tres de dos mil millones que de golpe le regalaban al monarca y los aceptaba. Entonces no existía. Froylan, el nieto mayor del rey, sufrió un accidente el pasado mes de abril, cuando se le disparó accidentalmente una escopeta en el pie. Ocurría en plenas vacaciones de Pascua, mientras estaba con su padre en una finca familiar en Soria. Lo que ocurrió con Froylan forma parte del conjunto de disparates de una institución en decadencia. Era un accidente muy grave, primero se le quitó importancia, salieron las dos, yo recuerdo esa fotografía de doña Sofía y de su hija saliendo sonrientes, como si vinieran de un guateque del hospital, diciendo, ¡ay, son cosas de niños, son cosas de niños! Y realmente fue bastante grave y seguramente este niño tendrá secuelas toda su vida. Con los niños siempre pasa eso, ¿no? Con los niños siempre te pegan justo. Esta fascinación de los borbones por las armas me repugna, te lo digo sinceramente. Es una familia además que está tocada por las armas. Sí, está. No te olvides que desgraciadamente Juan Carlos le mató a su hermano Alfonso en Estoril, cuando Juan Carlos tenía 18 años y el chaval, su hermano, tenía 14. De manera que yo creo que este tema de las armas, es que esta familia debería dejarlo un poco de lado. Por eso he visto por ahí que dice que se disuelva, que dejen las armas. Y que entreguen las armas. Y que entreguen las armas. Yo creo que deberían entregar las armas. El famoso disparo de Froilán, bueno, pues es un tema tragicómico, porque afortunadamente no pasó nada, podría haber pasado algo muy gordo, pero bueno, yo creo que hay lo que se revela que son gentes metidas en un sistema de vida anacrónico donde a un niño pequeño le enseñan a cazar. Lo que no se puede de ninguna manera entender es que se permita vulnerar la ley y permitir que un niño juegue con pistolas y con escopetas, pero además de alto calibre, no cualquier cosa, no eran balines. Y ha sido un escándalo como la ley ha pasado por encima, han hecho la vista gorda y sencillamente lo han tapado y lo han perdonado. ¿Tú crees que somos monárquicos en Euskadi? Bueno, en el País Vasco hemos tenido unas broncas morrocotudas con las dinastías monárquicas, ¿no? Con los liberales y los carlistas, ¿no? Pues yo creo que en el País Vasco, sin ser, podríamos decir, mayoritaria, pero sí que hay un cierto sentimiento monárquico en ese sentido, ¿no? Siempre nos ha gustado además tener un jefe de tribu. ¡Apa, cha! ¡Tira! ¡Ama Sorte, 18! ¡Faltan dos segundos! ¡Venga, Jesús, métese! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Apa! ¡Orio, ¿qué tal? ¿Qué años tienes? ¿24 kilos? 119,20. ¡Hombre, el cromayor, ¿no? Yo creo que puedo comprar mi péndano del barato de este acá. ¿Tú has estado alguna vez con el rey? ¿Cuando viene Euskadi viene cómodo? Sí, mucho. Sí. Es más, voy a contar una anécdota. A mí me pidió, porque otras instituciones, otras autoridades no le invitaban, ¿no? Y a mí me pidió, en forma reiterada, que le invitara cuantas veces fuera necesario, que él estaba a mí a gusto aquí, en el País Vasco. ¿Qué opinan el rey de los vascos? Muy bien, no tienen un concepto extraordinario. ¿Gracias a la gestión del rey, habrá empresas vascas que obtengan contratos? No te quepa la menor duda. Incluso en una ocasión, el rey me dijo, oye, a mí me va Rabanera, ¿no? Me gustaría que un día, a ver si podemos conseguir en una sociedad gastronómica, una cena, una comida, pues, con gente, no representante de instituciones, no políticos, bueno, pues con empresarios, no empresarios, con gente normal, podemos decir, gente normal, ¿no? Pero me dio la impresión que por parte de los que estaban en la Casa Real, por motivos de seguridad y tal, no les gustó la iniciativa y no se pudo hacer. Pero fue así, es decir, de él salió, ¿no? De él salió. Muchas veces a mí me decía, oh, me encantó, me estamos deseando días a San Sebastián. Es que no me invitan. ¿El rey se queja de que no le invitan a venir aquí? Muchas veces. Pues no sé si ahora el alcalde de Bildu le va a invitar. Entonces, bueno, pues, será el acuarium. El Palacio Miramar ha sido la residencia de verano de la familia real desde el siglo XIX hasta la llegada de Franco. Precisamente a este palacio llega, con 10 años, el entonces príncipe de España, Juan Carlos, y su hermano, el infante Alfonso, para comenzar su formación. Aquí residirán y estudiarán durante cuatro años. Ninguna ciudad en España tiene tantos recuerdos de la monarquía como San Sebastián. Fíjate, el Teatro Vitorio Eugenia, el Hotel María Cristina, la Calle Reina Regente, esto, monumentos de la reina, el Palacio Real, esto, no hay otra ciudad que tenga tantos recuerdos. ¿Y por qué? Por agradecimiento por todo lo que han hecho por nosotros. ¿A usted le gustaría que los reyes de España volvieran a veranear aquí? Es que les he dicho, en la visita que estuvo aquí el rey, yo le dije a su majestad, hay que comenzar con las viejas tradiciones. En un país que se las tilda de democrático y todo esto, todavía, hoy por hoy, no se plantee de forma abierta y normal y pacífica si sus ciudadanos quieren monarquía o no y cómo la quieren. Es que es algo que suena a chiste, si no fuera tan serio suena a chiste. Yo estoy dispuesta a aceptar una monarquía si pasa por un referéndum. Esto me parece lo básico. Yo no entiendo las monarquías, yo no puedo entender que de golpe una familia concreta detente unos privilegios de cuna que además van creciendo económicamente, que se van engrosando y que al final acaban siendo las grandes fortunas del mundo. No nos damos cuenta de que la institución tiene unas virtudes que están por encima de los errores de las personas. Claro, ¿yo qué voy a decir? ¿Que soy monárquico? Bueno, pues tengo que decir que para mí es el mejor modo de estado posible, o el menos malo. Me parece propio de la Edad Media y absolutamente inaceptable hoy en día. Pero, como que soy demócrata, estoy dispuesta a comerme la monarquía si pasa por un referéndum. Lo que no me como fácilmente es la monarquía pasada por el franquismo. Desde la emoción, en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Las diez monarquías existentes en Europa están entre los países más avanzados del mundo. A veces nos dicen, no, la monarquía es una forma de estado anacrónica, que es lo que mucha gente dice, ¿no? Bueno, no sé qué anacrónico será Dinamarca, o Suecia, o Noruega. Quizás Holanda es anacrónico, o Bélgica es anacrónica. Que sí, que luego nos dicen, bueno, pero es que el rey, el 23F, no sé qué, oigan ustedes. Solo faltaría, solo faltaría que el rey y el 23F no hubieran defendido la democracia. Bueno, pero sería el colmo. Además que ya estaría camino del exilio. ¡Yete todo el mundo! ¡Acuadro para el mundo! ¡Yete todo el mundo! ¡Acuadro para el mundo! ¡Acuadro para el mundo! ¡Acuadro para el mundo! Al final, si no hay dictadura en este país, lo debemos al rey, que ya han hecho famosa. Que yo no sé si estuvo involucrado o no, o se lo pensó, me da igual. Y lo que quiero saber es que a las 3 de la mañana se puso la infra de capitán general y dijo, yo no paso por aquí. Pedro, tú cuando me haces así, es que yo... Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Yo que soy de sentimiento y de familia monárquico, pero no lo hago de una forma visceral. Si el rey lo hubiera hecho mal y aquí tendríamos una monarquía absolutista, pues diría que no. Yo estoy convencida, sinceramente. Yo creo que los borbones llegaron a España con Felipe V y yo creo que pueden irse con Felipe VI. ¿Es mejor una monarquía que una república? Pues no lo sé. Depende qué monarquía hay, depende qué república. A mí si me dicen una república como la francesa, pues muy bien. Pero si me dicen una república socialista como la coreana, pues no. A mí me gustaría que hubiera un referéndum, te lo digo sinceramente. Y creo, voy a arriesgarme, creo que el referéndum ganaría en toda España. Quizá no ganaría ni en Cataluña, ni en el País Vasco, ni en Canarias. Son tres comunidades autónomas con un gran sentimiento antimonárquico. Pero yo creo que en el resto de España ganaría la monarquía. El sistema republicano evidentemente es mucho más democrático, entre otras cosas, porque los ciudadanos votamos o podemos votar al siguiente presidente de la república. Y no tenemos por qué soportar que sea el heredero, aunque sea tonto, que es, digamos, el sistema de la monarquía. En ese sentido, nadie puede dudar que el sistema republicano es mucho más democrático. La constitución tiene un apartado en el que se prevé la propia reforma de la constitución. En este supuesto estaríamos tocando dos puntos de la constitución. Un punto que es el título preliminar, en el que España se define como una monarquía parlamentaria. Y el segundo punto que estaríamos tocando sería todo el título segundo, que es el referido a la corona. Son títulos especialmente protegidos y entonces requieren unas mayorías especialmente cualificadas. Otra cosa será si lo vayamos a ver o no y cuándo lo vayamos a ver. Pero yo creo que es posible y que una ciudadanía libre, organizada, pensante y democrática puede conseguir que veamos la tercera república. Yo apuesto por la monarquía. Pues ahora mucha gente está apostando por lo contrario, después de los últimos acontecimientos. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece a usted esto? Bueno, somos así. Ya pasará esta ola. Desde luego estoy convencida que el sentimiento, no sé si republicano, pero sí antimonárquico ha crecido. Dudo que exista gente cada vez más republicanos. Quizás hay más confusión cada vez en la gente y no sabe muy bien lo que la gente quiere. Y el que era republicano era republicano, el que era monárquico lo sigue siendo y yo creo que este país tiene otros problemas. A mí me parece absolutamente fuera de la realidad plantearse un asunto de monarquía o república. Eso no está en cuestión en este momento, quizás porque la gente tiene otras prioridades. Tiene que criticar o tiene que criticar Juan Carlos, ¿no? La verdad es que mi primera reacción como ciudadana fue decir, bueno, un tipo que ha hecho estas barbaridades, que se ha ido con la amante a la África Negra, que mata elefantes, que se ha ido haciendo un acto de prepotencia económica en plena crisis, todo esto, vete a casa. Tiene 74 años, la amante tiene 47, por favor, ¿esto qué es? Pues, no sé, a lo mejor hasta le pegamos la viagra a este buen hombre, ¿no? Ya está. Pero luego pienso, no, no, que se quede, porque si abdica lo mejor hasta lo arreglan. Pero yo creo que si se queda se carga la monarquía. Igual el gesto republicano es pedirle a Juan Carlos que se quede, porque es evidente que para mí es en estos momentos la crónica de una decadencia. A su majestad le diría, ha hecho usted un gran papel, ha sido un gran rey, no lo vamos a olvidar nunca. Muchas gracias por los servicios prestados y buenas tardes. Y daría paso a las nuevas generaciones que abdiquen, sí, sí. No estoy de acuerdo con una abdicación inmediata del rey. Es más, no estoy de acuerdo con la abdicación en general. Me parece que la abdicación es una irregularidad dentro del desarrollo de los estados monárquicos. Solamente circunstancias muy excepcionales deben justificar la abdicación de un monarca. Si ha pasado por su cabeza en la tentación de tirar la toalla o de renunciar a la corona, no es porque esté cansado en el sentido de, cansado como podemos entendernos, sino ha sido un poco harto, un poco harto de que realmente este país es muy chungo. Creo que el destino lógico y final del rey es morir en el trono. Si el príncipe de Asturias está preparado, lo está preparado ya, ahora. Y está preparado porque el príncipe de Asturias lleva preparándose desde que nació. Y esa es una de las virtudes, precisamente, del estado monárquico. Existen herederos al trono y el heredero al trono está preparado desde que nace para la función que debe realizar. Para mí sería una maldición. O sea, yo cuando dicen que trabaja el rey, pues es algo insoportable, que es poner cara de rey todos los días a todas las horas. Por no decir también la reina, ¿no? ¿Tú eres monárquico o juancarlista, que es este término? No, yo soy monárquico. Sí. Lo que pasa es que creo que hemos tenido la suerte, los monárquicos y los no monárquicos, de encontrarnos, además, pues con un rey apropiado al momento, ¿no? Y yo lo que quisiera es que en lugar de ver juancarlistas hubiera monárquicos. A mí no me gustan los juancarlistas, nada. Cuando don Juan Carlos deje de estar como rey de España, me imagino que estaré igual de encantado cuando venga su sucesor, el príncipe Felipe, ¿no? ¿Crees que llegará Felipe a reinar? Me da que sí. Además, yo creo que quieren forzar la máquina para que se consolide eso todavía. Todavía es el momento, todavía no está... Lo viejo no ha terminado de morir, lo nuevo no ha nacido. Y entonces estamos en ese momento de tránsito y por eso quieren forzar la máquina para que cumpla 70. Cuando cumpla 75 años o cuando cumpla 40 años ya de reinado, pues hacer un gran homenaje, qué bien lo ha hecho, cómo nos ha salvado en momentos difíciles y tal, darle suela y que le merezca. Creo que la asumirá cuando el rey decida y yo espero que no decida él nunca, sino que lo decida Dios cuando le llame y muera en el trono, ¿no? Yo creo que esto no es aguantable mucho tiempo. Están intentando preservar a la parejita, a Leticia y Felipe, que son los que por ahora van haciendo menos ruido y por ahí intentan salvar la institución, pero yo creo que la época, o sea, puede que dure poco o mucho, pero el reinado de Juan Carlos ya ha acabado. ¿Está el príncipe preparado para hacerse cargo de la corona en caso de que el rey abdique? Sí, más de lo que queremos. O sea, que esto es un bache, un desliz y la casa real lo superará. Totalmente, hombre, ya lo han superado ya. Ya está superado. Ahora tenemos que ayudarles, nosotros, venga. Sinceramente creo que pasará de largo que esto será una crisis pequeña y que no afectará a lo profundo de la monarquía española. A continuación les dejamos con el reportaje Monarquía o República, un documental de TV3 que viene precedido por la polémica. Y es que este trabajo estuvo paralizado sin poder ver la luz al alzarse algunas voces sobre la conveniencia de su emisión, en un momento en el que la monarquía pasa por unas difíciles circunstancias. En este reportaje se van a encontrar con algunas de las voces más representativas de los partidarios de la monarquía y de los partidarios de la República. Todos aportarán sus argumentos sobre cuál es el sistema más conveniente defendiendo su punto de vista.